Hija, ¿a dónde estás? ¿Podrías ayudarme un momento? En la refri hay una lista, ¿podrías ir a la tienda por favor? Pío se salió de la universidad, ¿ahora qué va a hacer? Ahora va a trabajar, ¿cuándo va a comprar el carro? Ya chicos, es suficiente Perdón mamá Pío ya es una mujer adulta, ella sabe qué va a hacer con su vida Yo estoy muy agradecida que esté de vuelta Yo solo digo Yo solo digo Sabe que sus hermanos tienen razón Yo no quiero estresarla Pero ahora que se salió de la universidad, ¿qué va a hacer? Pío, yo ya no creo poder seguir manteniéndola Nada de peros, por favor Usted tiene que entender que ya las cosas no son así No me hablen ese tono, jovencita Sí, han pasado dos días Luego serán dos semanas Y luego dos meses Y después, ¿qué? ¿Cómo estás, Fío? Bien Bien ¿Bien? Ya no sé ¿Me contó tu mamá que tuvieron una pelea? Sí ¿Qué pasó? Papá, todavía me siento como una niña Fío No tienes que tener miedo Eso nos pasa a todos Es normal Y siempre voy a estar ahí para ti Gracias, papá Espero que estés bien Voy a ir a hablar con mamá Espero que estés bien tú ¿Cómo estás? No muy bien Siento mucho haberte gritado No, está bien Es mi culpa No Estás pasando por un tiempo difícil Te entiendo Lo siento mucho, mamá Vamos a superar esto, Fío Te amo Yo también te amo, mamá Voy a dar mi mejor esfuerzo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.